Música ¿Qué patas? Patas ¿Qué patas? Aquí le dan las patas Ya sí le puse patas porque mi filipina siempre llevaba yo patas Música Aquí encuentra lo que es cecina, memelitas, quesadillas y los clafloetitos Música Es helado, ahorita el helado que estamos preparando es helado de aguacate Es representativo de aquí del pueblo por el aguacate ya que Tochimilu se distingue mucho por el aguacate Música Mire, tengo el misiote de borrego o carnero, traje la presentación del guasmole que es típico de aquí de Tochimilu Todo lo que yo vendo es hecho en casa a base de leña y a base de caramel Hasta ahorita la verdad ningún cliente se ha quejado y todo lo vendo Música Es un adobo que es a base de chile ancho Se sazona con algunas especias y ya para decorarlo le ponemos un poco de cebolla y aguacate Y obviamente se puede comer con tortillas La carne puede ser generalmente de puerco Música Aquí les tenemos un molito verde que es de costilla de puerco Va hecho con los hongos tradicionales de la temporada Se llaman cachupines O clavitos Es de costilla de puerco Y lleva habas Y lleva calabacitas Cilantro Y el suajito en sus aguas Música Es la tradicional nieve de leche Endulzada con miel La leche 100% pura de vaca Comprada localmente Amaranto Amaranto también es cultivado Y reventado aquí en el mismo municipio Esa es la nieve tradicional De aquí de Tochimilco Y por ejemplo este parque ¿Cuánto tiempo tiene? Tiene 5 años ya funcionando Ya tiene 5 años Y bueno va cayendo poco a poco Después de que se comenzaron a normalizar las cosas Todavía seguía cerrado Acrisco Pues mucha gente comenzó a subir hacia acá Música Música Ay ya no estoy tan extremo Música se encuentra acercado porque fue una de las construcciones afectadas por el sismo del 2017 que se sintió mucho sobre todo en esta zona de Puebla y bueno hasta el momento no ha sido restaurado sin embargo pues ya trabajan en analizarlo para que pronto pueda volver a funcionar y se haga su restauración. Es un edificio, una construcción del siglo XVI y bueno es de gran importancia para Tochimilco, para Puebla y para México. Este fue nuestro recorrido por Tochimilco, la verdad es que lo disfrutamos muchísimo, conocimos todo acerca de su cultura, un lugar con muchísima tradición, con una gastronomía, bueno degustamos cosas deliciosas, los platillos típicos y sobre todo nos dimos cuenta de la gran riqueza que hay aquí porque también aparte de sus construcciones, de sus tradiciones, de su cultura, nos enseñaron que también se puede hacer turismo de aventura, que se puede disfrutar de su comida, que se pueden recorrer sus calles, así que si tienen la oportunidad visiten Tochimilco en Puebla. Síguenos en todas nuestras redes sociales, estamos como MX Ruta Mágica. ¡Gracias!